¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy con el unboxing de Sector 6. Sector 6 es un juego de Jaime González García que llega de la mano de Draco Ideas. Estamos en este caso ante la edición Kickstarter del juego que, bueno, pues pudimos probar el año pasado en las jornadas de Ludo Laguna. La verdad es que me gustó bastante lo que vi y, bueno, pues aquí está la prueba de ello, ¿no? Que cogimos el Kickstarter y recientemente, pues, ha llegado. Desde la presentación en Ludo Laguna sí que es verdad que el juego ha recibido bastantes mejoras, como que se ha incluido el número de jugadores, se ha incluido un modo en solitario, también un modo duelo, una campaña también para un modo en solitario, en definitiva una serie de mejoras que hacen de Sector 6 un juego bastante interesante. Como es la edición de Kickstarter, pues tenemos aquí algunas recompensas que han venido de manera adicional. En este caso, pues aquí tenemos 6 posavasos, como veis con las ilustraciones del juego. Tenemos una bolsita de tela, tenemos estas fichas de oxígeno y también tenemos aquí unas losetas especiales, también para añadir, pues, a nuestras partidas. Es importante que tenéis que saber que estas son de Kickstarter exclusivas, ¿vale? Pero nuestros amigos de juegos de la mesa redonda tienen a la venta el juego en la página online con la misma edición que vais a ver aquí, ¿vale? Así que si os perdiste este Kickstarter y os gustan, pues, los extras y las mejoras que tienen, como ya os digo, pues, en la página lo podéis encontrar completamente con estos extras que veis aquí. Bueno, pues todo lo que va a tener en su interior el juego, que tiene desbloqueado nuevas miniaturas, también, si no me equivoco, tiene también un inserto mejor desbloqueado. Bueno, pues ahora eso lo vamos a ver en esta caja. En cuanto a Sector 6, pues, bueno, es un juego que admite hasta 6 jugadores, como veis, de 1 a 6, recomendado de 8 años adelante y 45 minutos por partida. Estamos hablando de un juego de ciencia ficción en el cual somos unos presos que estamos metidos dentro de una cárcel que es conformada por un laberinto, por así decirlo, y nuestro objetivo será ir consiguiendo, pues, losetas de oxígeno, ¿vale? Nos iremos moviendo, iremos moviendo las losetas a nuestro paso, con lo cual podremos dejar encerrados a otros jugadores, bueno, pues un montón de posibilidades que tiene un juego bastante estratégico, sencillo de entender, y, bueno, pues las posibilidades que tiene son bastantes. Aparte, el juego viene también con unos cuantos laberintos preconfigurados para hacerlo más asequible a los jugadores novatos o para presentar nuevos desafíos. Y todo esto, pues, bueno, lo que os he dicho, los añadidos del Kickstarter, como son, pues, el modo campaña para un jugador, es el modo solitario, el modo de duelo, y, bueno, y diferentes, pues, mejoras también en cuanto a la calidad de los componentes. Así que, desde que lo hemos visto en el prototipo, ha pasado un año y, bueno, pues, finalmente se financió con bastante éxito y ahora, pues, bueno, está aquí entre nosotros. Así que, nada, vamos a abrir esta caja para ver lo que tiene en su interior y ver, pues, cómo ha quedado el producto final. Así que, bueno, abrimos la caja y, en primer lugar, lo que nos encontramos es con el manual. Se nos ha caído una ficha. Una ficha de oxígeno que se ha soltado de aquí, del troquel. Manual en muchos idiomas. Como veis aquí, vamos a echar un vistazo a lo que es en castellano, que, bueno, pues, es lo primero, ¿no? Aquí, manual en inglés, manual en español. Aquí lo tenemos. Así que, aunque es gordito, como veis, es porque está en multidioma. Manual a todo color, con los diferentes ejemplos que tiene, las reglas de movimiento, las acciones, abandonar la roseta, los puntos de inserción. Bueno, como veis aquí, el final del juego es bastante... Aquí ya está en alemán, así que, bueno, fijaos la complejidad que tiene, ¿vale? Son dos hojitas, no tiene ninguna dificultad del juego. Y, bueno, pues, estos son para el resto de los idiomas. Supongo que hay alguno que sea con la... Aquí una guía visual, con la composición de los escenarios, ¿no? No sé si es este, el que viene con los diferentes laberintos que podemos crear de manera, bueno, pues, como os he dicho, bien predeterminada para las diferentes configuraciones, o más difícil o menos difícil, diferentes opciones. Bueno, pues, como el juego se genera, por así decirlo, de una manera aleatoria al principio, podemos también crearlo, pues, de una forma predeterminada. La manera aleatoria es para que los jugadores entre sí vayan construyendo el tablero, y, bueno, pues, la manera predeterminada, pues, lo dan diferentes opciones. Y aquí tenemos las variantes en las cuales, bueno, pues, son los desbloqueos de Kickstarter, y ya supongo, pues, que nos encontremos con lo... La variante por equipos, que os he mencionado, más, bueno, según el número de jugadores, variante por equipos, como veis, hasta cinco jugadores, también se puede jugar, y supongo, pues, que tengamos aquí la variante en solitario, y la campaña, ¿no? En solitario, la variante de duelo también, y, bueno, campaña de las... Así que, bueno, pues, aquí tenemos la descripción de los diferentes tipos, también, pues, en tres páginas, ¿vale? Son nuevos modos, nuevas posibilidades, que lo que le dan, pues, es bastante más rejugabilidad al juego. Y ya visto, pues, bueno, por los componentes, aquí tenemos estas losetas, que son las de pasillo, como veis, bueno, las que conforman las diferentes habitaciones, ¿no? Por así decirlo, como veis, bueno, pues, son como estas extras, tienen estas cápsulas mayores, que probablemente, pues, no encontremos, o haya menos, ahí vamos a tener más, tenemos aquí también estas fichas, de diferentes colores, vamos a sacar también por aquí estas losetas, estas son las que compondrán, pues, los diferentes laberintos, ¿vale? Como veis, bueno, pues, diferentes colores, vienen unas cuantas, así que, bueno, pues, hay bastantes posibilidades de hacer laberintos, como veis, mucho más grandes. Y nada, aquí ya tenemos las miniaturas, entre las cuales hay algún extra, hay un desbloqueo, que es, si no me equivoco, un personaje femenino, puede ser probablemente este, y la verdad que es que, bueno, estamos en un juego que es bastante baratito, bastante asequible, y que, bueno, pues, que tiene, como veis, bastantes modos, bastantes posibilidades, y, bueno, que en cuanto a componentes, pues, no va, no va nada mal, ¿vale? Estas miniaturas que hacen que, bueno, pues, sintamos un poco desde la piel de los, de los jugadores, ¿no? El tener que escapar del laberinto, y poco más, esto es lo que trae este sector 6, así que, nada más, espero que os haya gustado este unboxing, como siempre, que os haya ayudado a haceros una idea en general, un poco de lo que es el juego, ya os digo, dos fases, prepararemos el laberinto, y después trataremos de escapar de él, reuniendo, pues, bastantes fichas de oxígeno, y, nada, un juego muy sencillito, muchas variantes, por equipo, solitario, con más jugadores, bueno, pues, diferentes estilos de juego, y varias composiciones de laberinto diferentes, así que, más adelante, le daremos la video reseña, para que veáis cómo funciona, y, bueno, acordaros que, aunque, pues, sea esta la edición Kickstarter, estáis a tiempo de conseguirla, y os digo, de nuevo, nuestros amigos de juegos de la mesa ronda, pues, la tienen disponible, ¿vale? Con todos estos extras que veis aquí a la izquierda. Así que, por mi parte, nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, y hasta pronto. Gracias.